Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se le estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo una receta muy fácil porque estaremos haciendo un antojito típico mexicano. Me refiero a las tostadas, pero en este caso voy a estarlas haciendo al estilo del puerto de Veracruz. Y antes de comenzar, si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen esos avisos de los próximos videos que estaré subiendo. Y ahora sí, vamos a comenzar con los ingredientes. Y pues bueno, aquí les muestro las tortillas que voy a estar utilizando para hacer las tostadas, las cuales son tortillas frías. Esto es para que se doren más rápido y no absorban mucha grasa. Aquí les muestro que en un sartén yo puse suficiente aceite para empezar a dorar las tortillas. Un punto muy importante es que el aceite esté bien caliente. Y ya que tenemos las tortillas tostadas, vamos a estar pasando con los demás ingredientes. Estas serán las principales de nuestra preparación. También estaremos utilizando lo que es frijol frito o guisado. Y yo tengo aquí una salsa de chipotle que en verdad está muy deliciosa. Yo utilicé esta, tú puedes utilizar la salsa que tú quieras. Aquí yo tengo pollo deshebrado junto con un poco de lechuga ya desinfectada y picada finamente. Unos tomates en rodajas y un poco de queso ya rallado. Tengo aquí lo que es la media crema. Y también por último estaremos utilizando un aguacate para darle aún más sabor a estas tostadas. Como pueden ver las tostadas ya están con el frijol, así que estaremos agregándole lo que es la lechuga finamente picada. Y terminado esto le estaremos poniendo un poco de pollo. Este será el siguiente paso. El siguiente ingrediente que le estaremos agregando a las tostadas son las rodajas de tomate. Terminando de ponerle lo que fueron las rodajas de tomate, enseguida vamos a estar poniéndole un poco de queso esparcido. Y después de esto vamos a esparcirle un poco de crema. Y ya por penúltimo ingrediente estaremos agregándole unos pedacitos, unos trocitos de aguacate para darle aún más sabor a estas tostadas. Y ya para finalizar, ahora sí por último agregaremos, esparciremos, pondremos un poco de salsa. De tu salsa, de la que tú hayas preparado. Y pues bueno, así es como ha quedado este delicioso antojito mexicano al estilo del puerto de Veracruz. Y espero que te haya gustado. Y si es así, no olvides darle like y comentar si te ha gustado esta receta. Y te recuerdo que si no te has suscrito te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos esos avisos de los próximos videos que estaré subiendo. Y ahora sí, sin más, nos estaremos viendo en el próximo video.